Bueno, regresamos ya en septiembre con la sección de El Batazo. Y vamos a empezar con un tuit interesante del necio de Cuba. Dice, analiza un artículo, un reportaje del diario ABC Español titulado El bloqueo, entre comillas, de Estados Unidos a Cuba no existe. Y nos dice el necio, o sea, según el ABC, los presidentes de 184 países del mundo votaron en contra de algo que no existe. Estados Unidos e Israel votaron a favor de mantener algo que no existe. Congresistas en Estados Unidos piden levantar algo que no existe. Y Biden mantiene una ley de algo que no existe. Bueno, hay que recordar que Cuba tiene perseguidas las inversiones a través de la ley James Burton, Están perseguidas las navieras que llevan el combustible a la isla, perseguido el turismo a partir de campañas de boicot y, por supuesto, sigue prohibido el turismo masivo de Estados Unidos, que va a otros lugares de la zona, como puede ser República Dominicana o Cancún. Están perseguidos los acuerdos de cooperación médica de Cuba que sirven para financiar el sistema público de salud y comprar medicinas. Y Cuba tiene vetado, por ejemplo, todo el sistema de créditos al desarrollo que tienen otros países de la zona, por mencionar solo algunos aspectos de este bloqueo, que impacta, que tiene como resultado, bueno, pues, el escenario actual, ¿no? Un escenario de apagones, de colas, de falta de muchísimos productos y, bueno, pues, de deterioro palpable de las condiciones de vida en la isla. Pero, recordemos, según el diario ABC, el bloqueo no existe. Hola, López. No, sí, hola, muy buenos días. Un saludo cálido a toda la audiencia que viene a nosotras. Y también hay que decir que el memorándum del subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Lester Melody, tampoco existió. No existe. Que es precisamente la esencia o la piedra angular del bloqueo económico, financiero y comercial que sufre el pueblo cubano ejercido por la potencia imperialista de los Estados Unidos. Es decir, un memorándum que es, digamos, la guía de esta política criminal contra el pueblo cubano. O sea, no existe eso, pero no existe tampoco, parece ser, para esta gente, por ejemplo, las sanciones que pone Estados Unidos a subsidiarias en terceros países, a empresas en terceros países, a bancos. Es decir, que la persecución a las finanzas de Cuba, al movimiento financiero de Cuba, está dentro de esta política de bloqueo, pero para esta gente esto no existe. Como tampoco la provisión de utilizar el dólar de Estados Unidos. Como tampoco existe, por ejemplo, que los cubanos emigrados a los Estados Unidos no puedan mandar, enviar remesas a sus familiares en Cuba en la cuantía que deseen. No, no. Entonces, y efectivamente, hay un movimiento de solidaridad con el pueblo cubano y con la revolución cubana, por supuesto, que es silenciado en los medios, en los grandes medios de comunicación. No solo en las corporaciones mediáticas, sino también en estas plataformas contrarrevolucionarias que manejan determinados influencers pagados por el gobierno de Estados Unidos. que, por supuesto, convierten en gran noticia internacional cualquier atisbo de protesta, que es la consecuencia, precisamente, de la situación económica provocada, en gran parte, por este bloqueo, por todas estas sanciones que hemos conversado. Durante todo este mes de agosto, bueno, pues ha habido algunos sucesos, es el caso de la localidad de Nuevitas, en Camagüey, donde hubo protestas por, después de muchísimas horas de apagón, de estar sin luz eléctrica. Lo que no dicen estos medios de comunicación es que al día siguiente hubo una enorme manifestación en favor de la revolución cubana y en contra de ser utilizada esa situación de protesta o de reclamo de que volviera la luz por parte de los enemigos de Cuba y de la revolución cubana. Lo que ellos buscan, sin duda, es cualquier escena, cualquier imagen, cualquier fotografía, cualquier vídeo en el que a un policía de Cuba se le ocurra acercarse a un ciudadano o golpea a un ciudadano sea de manera correcta o incorrecta, para convertirlo, todo esto, en una enorme bola de represión en los medios. Sí, bueno, aquí está el cinismo y el doble rasero de toda esta amalgama, todo este estercolero que tiene, el alimento precisamente viene del Departamento de Estado y del gobierno de los Estados Unidos. Ellos tratan de aprovechar cualquier dificultad, la crean, ellos la crean, el bloqueo es una política criminal, ilegal, hay que repetirlo, y entonces todas las dificultades, a vida y por haber, que puede generar esta política, ellos la explotan y la magnifican, pero achacan. La culpa de ellos es, según estas plataformas y lo que transmite el gobierno de Estados Unidos, es el comunismo, o sea, que es un ataque directamente al sistema económico, político, social, elegido por la mayoría del pueblo cubano, pero ellos quieren negar eso. Ellos, o sea, los grandes medios y todas estas plataformas y todos estos canaluchos, tratan de negar una realidad, que la revolución cubana es la acción del pueblo cubano por mantener la independencia, la soberanía, la dignidad del país y la solidaridad, todo lo que es Cuba, después de lo que ha sido y lo que es Cuba, después del primero de enero de 59. Entonces, ¿qué pasa? Atacan el comunismo, pero hay verdaderas calamidades, problemas muy graves en la propia sociedad, de los Estados Unidos, donde vemos en muchas ciudades grandes espacios de miseria, de pobreza, drogadicción, criminalidad, esos son graves problemas que se minimizan, se silencian y se aumenta cualquier dificultad que haya, que exista y existe realmente en el pueblo cubano, pero no hablan lo que es lo que lo provoca. Bueno, en el Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzosas, un tuit de parte de uno de estos individuos de la contrarrevolución cubana que es absolutamente alucinante, dice, que en Cuba, recordemos este día de las víctimas de desapariciones forzadas, en Cuba no hay una de las peores dictaduras de la humanidad, sino una de las más eficientes. Es tan eficiente que no necesita matar ni secuestrar. Ahí está la, digamos, la contradicción, incluso el irrespeto a las dictaduras criminales que asolaron América Latina y el Caribe apoyadas, organizadas, armadas, suministradas por los propios Estados Unidos. O sea, que aquí se trata de grandes intereses hegemónicos y geopolíticos de Estados Unidos. La potencia imperialista no puede aceptar que haya una Cuba, una isla del Caribe, del mal llamado Tercer Mundo, independiente y soberana y con una política social, una política de justicia social que va contra esos intereses que ellos tratan de transmitir al resto de la región. ¿Por qué? Porque es la forma que tiene Estados Unidos, posiblemente la única, con la derrota supuesta, esa ensoñación de derrotar la revolución cubana, es la única, la única posibilidad que tiene de retomar su poder hegemónico en América Latina y el Caribe y así cortar o disminuir la presencia de potencias muy sólidas como Rusia y China en la región. Ahí está la clave de toda esta política criminal, la guerra mediática contra Cuba porque es lo que ellos necesitan. Necesitan retomar el dominio América Latina y el Caribe que, como vemos, el mapa político va girando hacia el progresismo, hacia la izquierda. Bueno, pues vamos a hablar ahora de libertad artística y libertad de expresión en las redes sociales, en YouTube, etc. Recordemos a todos estos artistas que de la noche a la mañana se convirtieron en activistas contra Cuba, contra la revolución cubana, diciendo que es una dictadura, etc. Es el caso de Pastora Soler que un buen día se le ocurrió sacarse una foto con Mariela Castro. Es el caso de Gente de Zona que un buen día saludó al presidente cubano en un concierto. Es el caso de Szemer Bueno que se le ocurrió decir que el bloqueo era un crimen. Es el caso de Alex Subago o Andy Lucas que un buen día se les ocurrió aceptar participar en un festival musical en Cuba. Bueno, pues a todos ellos o detrás de todos ellos apareció la maquinaria del chantaje, de la amenaza, de la extorsión de la mafia de Miami. Les cortaron el mercado musical latino que tiene en Miami por supuesto el epicentro, el centro neurálgico. Incluso la propia ciudad de Miami vetó a alguno de estos artistas. Es decir, se les acabó su carrera musical. Y en muy poco tiempo todos que jamás habían hablado de política, como debe ser, entiendo yo, en muchos casos, en muchos artistas que no tienen ningún interés en hablar de política, automáticamente se convirtieron en voceros de toda esta ultraderecha con el mismo discurso en contra de Cuba. Bueno, esto acaba de ocurrir en otro terreno, una influencer llamada, mexicana, llamada Paola Castillo, que hace vídeos un tanto superficiales y frívolos sobre los países que visita como turista, que visita países con verdaderos problemones sociales, que jamás habla de política, pues se le ocurrió hacer un vídeo en Cuba en el mismo tono, frívolo, superficial, y pintando, vamos a decir, una Cuba un tanto de colores, ¿no? Bueno, pues automáticamente le persiguió Alex Octahola y otros influencers y medios de comunicación de Miami y en menos de 24 horas dio hasta 5 entrevistas hablando de la dictadura cubana, de que no había agua, que no había medicinas y que, bueno, aquello era prácticamente el infierno en la tierra. Bueno, eso es un ejemplo claro de lo que está anidado en el sur de la Florida, especialmente en Miami, donde todo el que pasa por ahí y el que tiene, digamos, también intereses personales en esa ciudad, en ese estado, pues es amenazado, es coaccionado para que cambie su visión y entonces ya tienen el guión diseñado de lo que tiene que decir. Tiene que decir que es parte de esta campaña feroz de ataque, bueno, ya no solo de ataque, de mentiras, o sea, mentiras que se convierten en punta de lanza de una política de guerra comunicacional para, primero, confundir al pueblo cubano, segundo, hacer creer psicológicamente, tratar de hacer creer a una determinada cantidad de personas dentro de Cuba que lo que sufre, lo que sucede, todas las dificultades que tiene es únicamente por el sistema, por el comunismo, así, ellos dicen el comunismo y que eso no pasa en ningún otro país. fuera de Cuba todo es maravilloso, todo el mundo tiene oportunidades, hay libertad, hay democracia, o sea, esa es la gran mentira de estos tiempos y es verdad que hay personas que se lo creen, hay personas que se creen eso, que lo que le pasa en Cuba y lo que sufre en Cuba únicamente es, lo sufren en Cuba por el sistema, hay tantas calamidades, tantas situaciones realmente delesenables que existen en los propios Estados Unidos y en cualquier país, hay que hacerse un paseo nada más por cualquier país o verla, informarse sobre lo que sucede socialmente en casi todos los países de América Latina y el Caribe, que quisieran, hay logros de la revolución cubana y que hay que defender y que lo defiende el pueblo con todo, con el corazón y con todo, que son utopía en la mayoría de países, ya no solo desde el mundo, sino vamos a señirnos al área geográfica América Latina y el Caribe, pero todo eso, todas las represiones, hablan de represión, hay que, ahí están los ejemplos, claro, qué pasó en Bolivia con el golpe de Estado a Evo Morales, qué pasó en Chile, la represión estudiante, qué pasó en Ecuador, qué ha pasado, bueno, aparte de la criminalidad, el poder de los narcotraficantes, las drogas, etcétera, etcétera. La represión ahora en Puerto Rico, cuando, a quienes protestaban, por los apagones, porque en Puerto Rico hay muchos apagones donde hay un servicio privatizado, por cierto. Muy pronto en Cuba se vota el Código de las Familias, que es una gran aportación legislativa en materia de derechos, de derechos no solamente en el campo de la igualdad de género, sino también en el campo del respeto a la diversidad sexual y de género y otros. Bueno, pues resulta que uno de los sitios desde donde proceden más mensajes en contra de la aprobación de este código, que va a suponer un salto adelante no solamente para Cuba, sino yo diría un salto adelante por su formulación democrática y por la participación del pueblo en este código, no solamente va a ser un avance para Cuba, sino yo diría para Latinoamérica en general. Pues uno de los sitios es, de donde vienen los mensajes en contra del código, es la Florida, Estados Unidos, Miami, y nos dice Luis de Jesús en un tweet muy oportuno. entró en vigor en julio en Florida la ley ultraconservadora no digas gay, que se conoce también como stopwalk. Prohíbe a maestros hablar de identidad de género u orientación sexual en sus aulas. No extraña que sea de este estado, la Florida, de donde vienen los mayores ataques al código de las familias en Cuba. Y recordemos, gobernador Ron DeSantis es no solamente el padre de esta ley homófoba para las escuelas, sino también el padre de la iniciativa aprobada finalmente de obligar a las escuelas a incluir en sus materias de estudio las maldades del comunismo. Y entre otros asuntos. Sí, claro. Aquí está el cinismo también, la contradicción evidente, el doble rasero cuando durante años han estado atacando a Cuba por supuesta, o sea, una sociedad supuestamente homófoba, como si solamente fuera Cuba. No lo que ha sucedido, lo que está en la historia a lo largo de los años en este campo en la mayoría de países del mundo, pareciendo los países más desarrollados, arricolos, los llamados democráticos, etc. Aquí hay un hecho que es un código, un nuevo código de la familia que ha sido consultado, que ha sido ampliamente divulgado, aprobado por el Parlamento cubano y que ahora se va a someter a referendo popular. Un código avanzado que refleja la Cuba actual, la Cuba actual y de los tiempos futuros. Es un código realmente muy completo y esencialmente humano, humanista. La Brigada de Puerto Rico de solidaridad con Cuba que ha estado muy recientemente en la isla, al regreso recibía muchos de los integrantes la visita del FBI. Les preguntaron, les acosaron para preguntarles qué es lo que habían hecho en Cuba, con quién se habían reunido, etc. Y hay un tuit interesante de Osmani Sánchez que nos dice esto es algo normal, legal, no tiene lío, pero si en Cuba la seguridad del Estado llama, por ejemplo, a un disidente como Guillermo Fariñas o cualquiera de los que se reúnen de estos mercenarios con terroristas en Miami, sería, entonces dirían que es acoso. Así, efectivamente, efectivamente. Aquí vemos otro escenario, otra prueba más del momento que estamos viviendo, cuando una brigada solidaria que apoya al pueblo cubano, que es consciente de que es objeto de una política criminal por parte de una potencia imperialista como los Estados Unidos, pues se expresa, uno dice que hay libertad de expresión y que hay, y sin embargo, está siendo acosada no solo por el FBI, sino también atacada intensamente por estas plataformas comunicacionales de contrarrevolucionarios que reciben dinero, son pagados por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, o sea, cualquiera persona, grupos, asociaciones que reflejen la realidad de Cuba, la real, la verdadera y no la mentira, la creada en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pues es atacado, es vilipendiado, es amenazado, incluso, bueno, ya no solo por personas, sino por una institución como el FBI. Por cierto, el senador Marco Rubio está pidiendo que el FBI investigue a otro de los activistas en contra del bloqueo, a Carlos Lazo y a su organización Puentes de Amor por sus relaciones con el con el régimen, es curioso que ya se criminaliza hasta quien está pidiendo lo más mínimo, que es que haya relaciones normales entre dos países, ni siquiera tiene un posicionamiento político, vamos a decir, hacia un lado o hacia otro, sino simplemente está en contra de algo que es absolutamente absurdo en estos tiempos, absolutamente injusto, absolutamente inhumano, que es bloquear, asediar, asfixiar a todo un pueblo para tratar de generar un cambio político. Sí, efectivamente, y más contraviniendo el sentir de amplias capas de la sociedad norteamericana, incluso del empresariado estadounidense que quiere relaciones normales con el pueblo cubano, con la revolución cubana, hay amplios ciudadanos de Estados Unidos con una actitud de afecto, de cariño hacia el pueblo cubano y también consciente de que las dificultades que tiene está causada por ese bloqueo. Ellos quieren silenciar eso, lo expresamos al principio de este programa, pero hay una realidad, hay amplios sectores que están, incluso congresistas, que están diciendo basta ya, hay que cambiar esta política y quieren y estos puentes de amor es lo más humano que se pueda concebir en medio de una guerra mediática como la que está sufriendo el pueblo cubano de manipulación, de mentiras, de lo más asqueroso, lo más bajo y lo más vil que se pueda concebir y aquí estas caravanas que cada vez se van ampliando más, en muchos países se está exigiendo el desmantelamiento de esta política de bloqueo contra Cuba y debe ser algo que apoye la gran mayoría porque además es algo ilegal, absolutamente ilegal, es criminal, con un objetivo muy claro que jamás podrán lograr, pero bueno, tiene un objetivo que viene lo que hemos mencionado al principio de esta política que viene del mismo triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959. Bueno, otra muestra del hostigamiento que este asunto del FBI que mencionábamos contra la brigada puertorriqueña no es algo anecdótico y es que es algo bastante sistemático, decía un estudiante de la Escuela Latinoamericana de Medicina puertorriqueño también decía en Facebook a mí me bajaron del avión en San Juan Puerto Rico los del Homeland Security hace un mes cuando iba para Cuba claro, yo soy graduado de la ELAM de esta escuela médica defiendo la revolución en donde quiera que pueda y es la segunda vez que me pasa en San Juan en Puerto Rico y una vez me pasó también en Panamá pero esa vez no perdí el vuelo bueno, estos son testimonios que de alguna manera prueban que todo esto no es algo anecdótico sino que es algo que se produce de manera sistemática contra todas las personas que quieren desde Puerto Rico y desde otros lugares tener una relación con Cuba o incluso apoyar a Cuba y a su revolución un tuit de signo contrario que me gustaría analizar un tal Rolo nos decía decía a Cuba información en nuestro Twitter nos respondía a un vídeo publicado decía de este bloqueo es del que hablan ustedes el que permite construir hoteles pero no hospitales el que permite comprar autos para el turismo pero no ambulancias y nos pone una serie de fotografías de todos los grandes hoteles construidos en Cuba muchos de ellos por cierto hace muchos años yo le respondí muy claramente que con estas inversiones el presupuesto público de Cuba obtiene obtuvo y obtendrá muchos más ingresos que los gastos y las inversiones que han tenido y por cierto muchas de las inversiones de los hoteles que él refleja en este tuit ni siquiera han sido hechas totalmente por el Estado cubano sino que son inversiones extranjeras es decir que es un poco el juego de la demagogia una demagogia absoluta por cuanto todos los ingresos que obtiene Cuba hay que tener en cuenta que Cuba fue también expulsada por los Estados Unidos desde el principio de todos los organismos financieros internacionales el Banco Interamericano de Desarrollo el Banco Mundial etcétera etcétera controlado por ello por supuesto entonces esos ingresos que obtiene Cuba a través del turismo a través se revierte de forma en la sociedad por eso es que existe y es posible tener mantener una salud pública universal gratuita una educación universal gratuita y entonces es que es que tienen la asfixia total cuando cualquier forma o guía de ingreso que obtiene el Estado ellos o sea los medios esto agresivo y mentiroso y manipuladores hablan de que no es la dictadura la dictadura la que se se fueron no no es el pueblo que se beneficia de los ingresos por eso es el socialismo por eso es la revolución y por eso es que la defiende la mayoría del pueblo porque sabe porque sabe que esos ingresos revierte que no son que para un país 11.200.000 habitantes más o menos todavía es insuficiente pero es lo que permite mantener servicios sociales tan importantes como eso es lo que he mencionado aparte de la cultura el deporte etcétera etcétera entonces quieren negar a Cuba todo o sea que no primero no tiene acceso al crédito y que no tenga turismo que no haya remesas o sea una asfixia económica total y cualquier país de la región aguantaría un ataque y una guerra de este calibre hoy bueno y ya para despedirnos hay un tío de aquí que quisiera leer un tío interesante si hay un tío interesante partiendo esta tragedia que ocurrió en Matanzas que sentimos muchísimo lamentamos muchísimo y bueno y desde aquí enviamos nuestra solidaridad porque también eso fue un gesto de ataque también estos manipuladores estos malnacidos que influencian estas plataformas atacando también al gobierno revolucionario por ese accidente que ocurrió en la base de supertanqueros de Matanzas y hay un tío que bueno voy a leer sin más para ver para que la gente vea si esto pasara en Cuba que dirían lo firma Pedro Ballín dice arde media España mueren bomberos se revientan todos los récords de temperatura se secan los grandes ríos europeos se vacían los pantanos aparecen los reventones térmicos matando gente una granizada mata a un bebé y dice el PP o sea el partido popular español de derecha que lo importante es regar campos de golf y está bien este tuit porque refleja de una forma muy bueno bastante gráfica lo que es lo que pasa lo que sucede pero esto cualquier cosa esta como dicen los bomberos que los héroes que perdieron la vida tratando de sofocar este accidente en la base de supertanqueros le echan directamente la culpa al gobierno directamente la culpa al presidente del país bueno pues nos vamos a despedir con un tuit que es el hit parade del cinismo universal y del cinismo contra cuba la embajada de eeuu en la habana dice el pueblo cubano está harto de apagones de hambre y de represión cuando exige su merecida libertad es una una falta de total de decencia política y debiera la embajada de los eeuu mirar para los gravísimos problemas que tiene la propia sociedad de los eeuu el desempleo la precariedad la inseguridad las personas que viven mal viven en las calles la criminalidad los abusos y represión policial los asesinatos la inflación el control de armas el medio ambiente etcétera 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 personas que no pueden pagar la renta la exclusión social etcétera 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 es cínico y es realmente hipócrita pero es que quieren poner el ojo en Cuba para desviar la atención de esos graves problemas en la sociedad norteamericana que hemos mencionado que por cierto muchas ciudadanos de eeuu hay miseria hay pobreza drogadicción etcétera 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 y desde luego el cinismo cuando habla de apagones y cuando habla de hambre o dificultades de todo tipo de la población cubana cuando es precisamente el gobierno de eeuu la clave y el causante fundamental de todos los problemas que está pasando en estos momentos el pueblo cubano precisamente por el bloqueo económico y las sanciones imagínense que le cortan la luz de su casa le cierran las puertas para que no entre comida ni medicinas le impiden a usted y a las personas a su cargo que puedan salir incluso a buscar el sustento y luego le echan a usted la culpa de la mala gestión de su casa y le dicen que es un dictador bueno pues esto es lo que Estados Unidos hace mediante el bloqueo con Cuba y con su pueblo nos vemos en el próximo programa en el batazo hasta el próximo batazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!